¿De quién, hombre? ¿Qué? ¿Al mío? No, no, sácate, sácate, sácate. ¿Qué es lo que te adora? ¿En aceite? Ah, bueno. Ven para acá, ven para acá. No voy a dejar de... Miriam. ¿Me sigo? Ahí va. Pues claro, pues ni modo que qué. Sácate, ahí andaba de resbalosa. Y luego, y tú estabas para recibirlo, ¿verdad? Para que no sufriera. La cachita, la de la cachita. No me la des. Ya pasó, la cachita. Ya pasó. Bueno, ahorita. Ahí está. Ya pasó. La cachita, la cachita. La cachita. La cachita. ¿Qué pasa? No, cállese. Cállese. Así. Ahora sí, pégame. Cállese. ¿A dónde vas a llorar, mi hijo? ¿Qué? 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 Así como la lucha libre. Como la lucha libre. Vamos a ir quedándome así. Lléguenme, güey. Súbreme. Súbreme. Verte, verte, no. No, así como que la estás reclamándome. Súbreme. Ay, qué buena rola. Ay, ay, ay. Ay, papá. Jamás. Ah, qué chido. No, tú dices jamás, jamás. Jamás. Ahí. Chloe. Sí. Charlie. Charlie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, güey. ¿Qué es eso? Descárgate con Corn Pops. Pero, ¿qué tiene adentro? Corn Pops. Descárgate, gánate un Xbox. La guerra ha llegado a la academia. Es una Xbox. No sé. Hey, las cajas son las municiones. Así es que preparen, apunten y descarguen con Corn Pops. ¡Ah, su para tirar! No. Qué hijo de ser. Qué padre, güey. No lo puedo creer. ¿Cómo está la onda? Qué rico fue un box. Ah, quieren que nos desquitemos ahorita. Sí, quieren que hagamos en la guerra, ¿no? No. Descárgate. No, güey. Pero es con las bolitas. Es con las bolitas. No. No, 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 no. Muchachos, la guerra ha llegado a la academia. Estas cajas de Corn Pops son sus municiones. Así es que preparen, apunten y descárguense con Corn Pops. No, pero sí. No, pero en la noche. Ten mucho cuidado. Sí, en la noche. A ver, explíquenos, por favor, producción. ¡Shh! ¡Es la brisa! ¡Ey, pero yo me tengo que ir a grabar! Y yo también. ¡Y ahí! ¡Ey, no nos quieren todos, eh! Nomás, nomás una caja. ¿Una caja cada quien y ya? Sí, no las tiro. Pero yo voy a agarrar más para mí. A fuerza. Una caja cada quien y ya. Yo me llevo tres cajas para mi cuarto y una para acá. ¡Ey, Toña! No me tienes de apuño. ¿Necesito comer? ¿Necesito comer? Sí. Sí, son para eso. ¡Sí! Sí, son para eso. ¡Sí! ¿Saben qué? Si sentimos feo por los niños que no tienen que comer. Es cierto. No, no nos van a hacer que hagamos cosas que no nos gustan. Mejor no. Mejor que nos manden a mis cosas. Mejor. Pero ¿saben qué? ¿Qué fue pedo que nos mandaron Corn Pops? Porque son mis preferidos. Y el que me la quita, Chin Chin. ¿Qué? ¿Qué es de chingar? ¡Chaviquito! ¿Y? ¿Qué? ¡Chaviquito! ¿Se quiere el fr escacha? ... ¡Ah! ¡No me dedica a cariño! No, no! Mejor no la comemos No, ahí está la caja Te doy una No, te voy a dar nada Estas son mías No Son mías Ya las tengo Ya Con esto es más que suficiente para ti Porque a mí me gustan mucho los cuerpos A mí también me gustan mucho los cuerpos Eta, no me hagan nadie los míos ¿Qué? No, todos son míos Nadia Todos son míos Nadia ¿Qué? Son míos Bueno ¡Son míos! ¡Venga! Mejor los guardamos Es más nutritivo